Hoy les voy a mostrar la función que cumple cada fusible del Renault Clio desde el año 2000 hasta el 2016. Aquí tenemos el esquema de la caja de fusible del habitáculo. Situándonos en la parte superior derecha el primer fusible que vamos a ubicar en un fusible de 10 amperios, que es para la luz de cruce izquierda. Debajo tenemos el fusible de la luz de cruce derecha de 10 amperios. Después está este fusible de 20 amperios de limpia parabrisas. Seguidamente encontramos el fusible de luces de reserva el cual es de 15 amperios. Posteriormente está un fusible de 15 amperios que es del motor de inyección. Ahora está este fusible de 15 amperios con diversas funciones. Luz de cruce, freno seguro eléctrico de las puertas, Conector de enlace de datos y tablero de instrumentos. Seguidamente tenemos el fusible del testigo del desempañador trasero y inyección de 5 amperios. Luego ubicamos este fusible de 15 amperios que identifica al corta consumidores. Retrovisores eléctricos, luz de cajuela, radio, cuadro de mando, acondicionador de aire y reloj. Más abajo está el fusible de 30 amperios del motor de inyección. Aquí tenemos el fusible de la luz de carretera izquierda que es de 10 amperios. Este que está aquí es de 10 amperios e identifica la luz de carretera derecha. Simultáneamente situaremos el fusible de 15 amperios, el cual es de la bocina. Mientras que abajo está el fusible de la sirena autoalimentada y relevador bocina de 10 amperios. A su lado está otro fusible de 10 amperios que corresponde a las luces izquierdas de posición e iluminación interior de accesorios. Paralelamente está este fusible de 10 amperios de las luces derechas de posición e iluminación interior de accesorios. A su izquierda está un fusible de 15 amperios que es del encendedor, radio y reloj. En esta misma dirección localizamos el fusible grupo motoventilador de calefacción de 30 amperios. Al final de esta fila está un fusible de 7,5 amperios que pertenece a la unidad de control electrónico del motor. Procediendo con la fila que se encuentra debajo, tenemos este fusible de 15 amperios de la luz antiniebla trasero. Ahora observamos un fusible de 30 amperios, el cual es del desempañador trasero. Continuamos con este fusible de 15 amperios de limpia para brisas trasero y controles de aire acondicionado. Seguidamente ubicamos el fusible de la bolsa de aire de 15 amperios. Luego está un fusible de 30 amperios que es del elevavidrio eléctrico. Posteriormente tenemos este fusible de 10 amperios, el cual es del ABS. En esta parte situamos el fusible de la toma de diagnóstico y memoria del tablero de instrumentos de 10 amperios. Luego encontraremos un fusible de 30 amperios del grupo motoventilador aire acondicionado. Paralelamente está este fusible de 20 amperios que es de la alimentación de seguros eléctricos de las puertas. Simultáneamente está el fusible de las luces delanteras de niebla, el cual es de 20 amperios. Al lado está un fusible de 15 amperios, el cual es de la alimentación luz interior y limpia para brisas. Para culminar está este fusible de 25 amperios que identifica a la alimentación unidad central del habitáculo y luces indicadoras de dirección. Bueno amigos, esto es todo. Espero este video haya despejado todas tus dudas. No te olvides comentar. Chao. Chao. Chao.